Mira, la reforma consiste en que ahora, al igual que los diputados, al igual que los senadores, el ciudadano va a tener la oportunidad de salir a votar por quien queremos que sea un juez, quien queremos que sea un magistrado. El problema no es eso, no es la votación por parte de nosotros como ciudadanos, sino el problema es la forma en quién se va a elegir, sobre qué persona se va a elegir. Esa es la problemática, ese es el peligro que nosotros vemos. Mira, así de sencillo, ahora cualquier licenciado en derecho, el que tú me digas, va a poder ir a una contienda electoral, cosa que es grave, porque no nada más es eso, tener tu título de licenciado en derecho, necesitas experiencia en la impartición de justicia, necesitas conocimientos para impartir justicia, cosa que ahora los diputados se están borrando, así de sencillo, así de fácil, y ahí viene el peligro. Salud.